Soy tu estéril, escúchame con atención, renota de mi corazón, oh oh. Has maturado, que deba apiar tu depresión, canta conmigo esta canción, mi corazón es tu estéril. Si fuese un disco guardado en un viejo lugar, me soplaría si me harías volver a sonar, y si te pidiera ayuda para volver a tocar, yo sé que puedo, solo ven y déjame juntar. Te pido perdón por las canciones que no suenan bien, la última vez me lastimaron una y otra vez, pero, 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 eso es algo que ya superé, porque guardar rincón sobre algo viejo que ya fue. Como quisiera una canción para hacer entender, la cantaría encohido una y otra vez, para que me escuches todo el día sin poder parar, mi corazón es tu estéril, ya quieres sonar. Soy tu estéril, escúchame con atención, renota de mi corazón, oh oh. Hazme tu radio, que deba apiar tu depresión, cuida conmigo esta atención, mi corazón es tu estéril, oh 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 oh. Tu estéril, oh 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 oh. Mi corazón es tu estéril, oh 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 oh. Quiero saber si yo fuese un viejo radiocasset Me llevarías en tu hombra donde andes Me subirías el volumen enfrente de las Personas que siempre quisieron hacerte callar Solamente pido que no te vayas a molestar Cuando notes que a la antigua debo arrecargar Yo creo que tus amigos también hicieron canciones ya A precio de eso veremos cómo va a terminar Ahora ya tengo una canción para hacer entender La cantaré junto a tu oído una y otra vez Para que me escuches todo el día sin poder parar Mi corazón es tu estereo y ya quieres unar Soy tu estereo, escúchame con atención La nota de mi corazón, oh oh Hazme tu radio, que rebate a tu depresión Cuenta conmigo esta tensión, mi corazón es tu estereo Oh 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 Siento amor, oh 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 oh, tu estereo, oh 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 Mi corazón es tu estereo Te pido que no me vayas de arrear Tu melodías difícil de encontrar En el amor me cuesta tanto confiar Pero tú me estás haciendo cambiar Soy tu estéril Escúchame con atención Las notas de mi corazón Hazme tu radio Que le baje a tu depresión Conta conmigo esta atención Mi corazón es tu estéril Mi corazón es tu estéril Yeah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.